Club Deportivo Ourense no descansa el domingo victoria en el derbi ante el Compostela y mañana partido de Copa Federación ante el Marino de Duanco. Dos partidos en 72 horas para un equipo sin problemas en la plantilla pero que mira de reojo el estado del terreno de juego que terminó en un estado lamentable el partido del pasado sábado del equipo filial. Esa será una de las dudas de antemano para un Ourense que parte como favorito para encarrear la eliminatoria de octavos de final. Enfrente un Marino de Duanco al alza en liga y que viene de empatar en el Sardinero ante el Racing de Santander. La cita es mañana a las 8 y cuarto de la tarde en el campo de Ocouto.